Bueno, como veis, hemos llegado aquí, todo esto de aquí arriba, esto que veis, aquí, a ver, a ver, a ver, esto de ahí es un reloj, esto de aquí son campanas, todo esto, la iglesia de aquí del pueblo, todo esto de aquí son gente que van a tocar todo el rato, así dando vueltas para el pueblo, una vuelta así, cuando se cansan, otra así. De vez en cuando para mí que se pararán a tomar algo, digo yo, no lo sé muy bien, a ciertas, a ciertas, pero me parece a mí que se pararán a tomar algo por ahí, cuando nadie los vea. En fin, ahora nosotros ya aquí no vamos a hacer nada, nada de, porque como podéis ver, hay mucha gente, mira, aquí, este del burro debe de ser alguien importante, porque si os fijáis es el único que va montado en burro, alguien importante tiene que ser. Y ese de ahí al lado, este de aquí, pues también debe de ser algo, porque lleva algo así redondo, algo así, redondo lo veis, en la cabeza. Vamos a enfocar más de cerca, más de cerca, más de cerca, más de cerca, con eso, no sé, a mi pensar, debía de ser al igual, pues como hemos visto antes, esta tarde por ahí por el campo, lo cogen, lo suben así para arriba como las cubas en la obra, y lo podían transportar, para eso se llaman ángeles, debe de ser un tipo de ángeles especiales, los transportan. Pues nada, luego ya, cuando empiecen aquí a hacer la juerga, ya seguiremos con la domicilio. Gracias. ¡Dálogo! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.